Chomo Loco Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Tu quieres el, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te canta el, que rico el Sabroso, y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te canta el, que rico el Sabroso el, y a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz on the flow Arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz on the flow Arriba, arriba, arriba otra vez Todo con las manos al cielo No pies en el suelo Mujeres, vígenes, que se quite los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo No pies en el suelo Mujeres, vígenes, que se quite los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Qué rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Qué rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Chulo, como loco Papi, 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 papi Papi, papi, ven a mí, papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí, papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí, papi, papi, papi chulo Yeah, Wyclef y Shakira No fighting, no fighting Shakira, Shakira Yo no sabía que te va a ir a ver si Aquí anoche yo me enloqueci ¿Cómo se llama? Sí, bonita Sí, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar para hacerme suspirar Mantente, atento, ya va llegando el momento ¿Será, será que la gana fue porque fue para hacerse hoy? ¿Me sientes? ¿Me siento? Mira así, bebé, así es perfecto Amor, yo no me canso de verte Y me estás enloqueciendo En mis brazos yo quiero tenerte Y que sientas lo que siento Cuando te veo caminar no me puedo controlar Amor, te mueves como el viento Solo quisiera imaginar que era el dueño de tu corazón Y detener el tiempo Yo no sabía que te va a ir a ver si Aquí anoche yo me enloqueci ¿Cómo se llama? Sí, bonita Sí, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar para hacerme suspirar Mantente, atento, ya va llegando el momento ¿Será, será que la gana fue porque fue para hacerse hoy? Sí, me siento, me siento Si, bebé, así es perfecto Ay, lo que será, será y la gana fue porque fue para que sea ya Me buscas, te encuentro Mira si de dos es perfecto Amor, ahora que empiezas a verme De esa forma animal Ya no sé lo que piensas hacerme Si está bien o si está mal Mi voluntad se echó a perder No hay ciego, peor que el que no quiere ver Si lo que hago con las manos lo deshago con los pies Porque hay es lo que ves Baila en la calle, de noche, baila en la calle Let's go, baila en la calle, de noche, baila en la calle Yo no sabía que ya bailaba así Aquí anoche no me enloqueci ¿Cómo se llama? Sí, bonita Sí, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar para hacerme suspirar Mantente, atento, ya va llegando el momento Señorita, fiel de Congar Mueve tu cintura como toda Colombia Mira en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así She's so sexy, I am at fantasy A refugee like me back with the Fugees from a third world country I go back like when Pac carried crates For Humpty Hump, we need a whole club She's a boat by the CIA When you watch someone be in the hands I ain't guilty in some musical transaction No boat, so boat, no more do we snatch Bro, refugees run the seas Cause we own our own boat Será, será que la gana fue porque fue para hacerse hoy Lo sientes, lo siento, si bebe así es perfecto Ay, lo que será, será y lo que no fue porque fue para que sea yo Me buscas, te encuentro, si bebe así es perfecto No fighting No fighting No fighting No fighting